Festival Vive Latino 2022 Presentado por Indio Sábado 19 de Marzo Limbiscuit, Los Auténticos Decadentes Santa Fe Clan, Maldita Vecindad Gary Clark Jr. Mowai, Milky Chance y muchas bandas más Boletos en taquilla y Ticketmaster Evite el exceso Muchachos, bienvenidos a TV de Irresponsable TV Gracias por sintonizarnos y ponerle play a esta transmisión Tanto en la versión de podcast que está disponible en todas las plataformas Y evidentemente a través de todas nuestras redes sociales Ya nos encontramos a la distancia y me da mucho gusto Porque el camino se empieza a calentar rumbo al Vive Latino Y la verdad es que empieza a sentirse un poquito más de sed de esa de la mala Empieza a latir como un poquito más fuerte el corazón Y me da mucho gusto recibir a la distancia y con mucho cariño Con mucho respeto y admiración A Gansur ¡Bravo! ¡Bravo! Está Cha, está Añaki Me da mucho gusto saludarlos sobre todo Porque pues siempre es un gusto saludarlos Pero también esta pandemia, este COVID nos apulió, nos pateó, nos golpeó, nos sacudió Nos hizo de todo Y por fin estamos teniendo esta oportunidad de reencontrarnos De poder volver a los escenarios, a los grandes festivales como Vive Latino Y me imagino que ustedes también están emocionados como yo Totalmente Muy emocionados La verdad se vuelve como de alguna manera un reencuentro con el público Todas las bandas hemos tratado de alguna u otra manera de hacer shows con distancia Hacer shows virtuales Hacer todo tipo de cosas Hemos pasado por todos estos dos años Pero de alguna manera el regreso del Vive Latino Simboliza un poquito que vamos a reencontrarnos con el público Y pues entre colegas también Tanto de los medios como músicos, como videastas, como escritores O sea, la verdad es un festival muy padre Y qué mejor poder nosotros dar un concierto en vivo con tantas ganas que tenemos Un concierto en vivo muy espectacular, muy padre Y poder hacer que los que extrañan un concierto grande de Gran Sur lo puedan ver Y para los que no han descubierto a Gran Sur tengan el chance de hacerlo Si a alguno les gusta o les da curiosidad a alguna de nuestras otras bandas Pues sí, qué padre que también puedan descubrir a Gran Sur Y con sus otras bandas pues han estado re hartas veces Y creo que si no me falla la memoria esta es la segunda vez que están con Gran Sur, ¿no? Sí, es la segunda vez que vamos al Vive, así es Y es una buena oportunidad porque yo creo que pues está este cariño y esta miel Con la que están hechos sus otros proyectos Pero acá también hay esta relación de amistad De un proyecto que se hace por el mero gusto de hacer, ¿no? Yo creo que es la principal raíz de Gran Sur Sí, pues creo que todos han sido iguales, ¿no? Todos se han hecho por el gusto de hacerlos Todos han surgido pues por la complicidad que tenemos entre nosotros Y creo que lo interesante de los proyectos que hemos armado Pues es que han sido como... Esta cofradía se ha ido armando en base a quién quiere hacer qué, ¿no? O sea, no queríamos obligar a nadie en ninguno de los otros proyectos A hacer algo que no quiere Porque todos son muy distintos Y creemos que el chiste justamente Al menos lo que nosotros hacemos es que sea muy claro De qué se tratan y de qué van, ¿no? Entonces pues Gran Sur es muy claro de qué trata y de qué va Y estamos los que queremos estar aquí Los que queremos hacer este tipo de música Al generar este tipo de sonidos Este tipo de gráficas Y precisamente pues se hacen con mucho cariño y amor En particular Gran Sur pues es una idea Que tenemos Iñaki y yo desde hace muchos años De tener un grupo pues que sonara así Que se viera así como es Gran Sur, ¿no? Ya habíamos hecho algunas cosas a lo largo de los años Algunas cosas para películas, algunos remixes Pero nada formal Y la idea que teníamos nosotros era de hacer música Y que cantaran diferentes personas En particular voces femeninas, ¿no? Entonces hace algunos años Cuando arrancamos con Gran Sur Bueno, antes de que arrancara Gran Sur Nos invitan a hacer un homenaje a Frank Sinatra Porque cumplía 100 años Entonces pues a Iñaki se le prende el foco De hacer Something Stupid Y además ya ves que es una persona muy modesta Dijo yo voy a cantar la parte de Frank Sinatra ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que invitar a Sophie Mayen A que haga la parte de Nancy De la hija de Frank, ¿no? Entonces pues le contamos a Sophie Que teníamos las ganas de hacer este proyecto Que sonara así, que se viera así Nomás se nos quedaba viendo así con sus ojotes azules ¿No? No nos dijo nada Y al día siguiente nos habla por teléfono Nos dice No, oigan, los quiero ver porque les quiero enseñar algo Y nos mostró una canción que se llama Tu Dios Que es parte del primer disco Nos dijo ¿Cómo ven esta canción para el proyecto este que trae? No, Sophie, está increíble Bueno, si la quieren se la regalo Pero nada de que anden con otras mujeres Aquí la buena y la única voy a ser yo Y pues ahí fue que surgió Gran Sur como una banda ¿No? Ya no como un proyecto de dos señores locos Sino ya un grupo mucho más en forma Sophie también fue la que sugirió Incluir a Elohim Corona Pero pues hasta nos daba pena decirle ¿No? Elohim con esa capacidad como baterista que tiene Que lo hace Al menos para nosotros El mejor baterista de México Pues cómo lo íbamos a poner a tocar Para quienes han escuchado la canción La versatilidad que tiene ¿No? O sea, poder tocar en un proyecto Tan alocado como el que tiene Como en los señores O sea, está en todo ¿No? Y es que es lo padre Porque en aquella época Pues eso todavía no existía ¿No? O sea, nosotros teníamos a Elohim Como el baterista de rock and roll Por excelencia Y dijimos No va a querer tocar esto Y justamente nos dijo Es que yo justamente quería algo así Para poder explorar Pues otras áreas Mías como músico Como baterista Como percusionista Y pues ahí fue que se armó Gran Sur ¿No? Y pues desde entonces ya Publicamos dos discos El primero que es Hay Dolor Este segundo que se llama El Otro Lado Ya se encuentran a todos En su plataforma favorita Y pues ahora como dices tú ¿No? En rumbo al Vive Latino 2022 Qué chido Qué chido Y sobre todo Que la energía femenina Hizo que se comprometieran Que le dieran forma Que le dieran estructura Que se Que 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 Generara este matrimonio Y que Y que saliera la luz Y creo que muchos De los proyectos importantes O de los proyectos más trascendentes Radica también mucho El capricho De querer hacer algo ¿No? O sea De querer cantar algo O sea Hacerlo por el puro gusto De hacerlo Oigan Y Y también el proyecto Nace yo creo que En una época ideal Porque ahora también Las nuevas audiencias Las juventudes Están abiertas A la mezcla de géneros A descubrir cosas diferentes Y no como antes Éramos estos Old school De Es rock and roll Y es Y punto ¿No? Es metal Y punto ¿No? O es este Algo este De raíces Y punto Si no Se pueden existir A estas grandes mezcolanzas De géneros ¿No? Claro Ya no es rockers Contra fresas ¿No? Está padre Porque Además Para mí Era un poquito frustrante A lo largo de la vida Este Yo estudié etnomusicología Entonces Yo siempre Siempre a fobia Estaba llevando Ideas Este Folclóricas Y étnicas ¿No? Sobre todo de hindús Y así Pero también peruanas No sé si se acuerdan De la intro de plástico Este El caso es que Yo tenía muchas ganas De hacer otro tipo de cosas Pero como bien dijo Cha Lo padre de los proyectos Es que se traten De ciertas cosas Y estén Muy limitados Y muy acotados Para que Para que estén Mejor definidos ¿No? Entonces queríamos Cha y yo Hacer una banda Que realmente se pudiera Se pudiera decir Que es rock mexicano ¿No? Y pues esta fue La perfecta ocasión Esa canción Que te dijo Cha La de tu dios Inmediatamente Yo agarré Una jarana huasteca Porque era como Un suenecito Y empecé a tocar Un huapanguito Muy lento Y funcionó Muy padre Con lo que estaba Queriendo hacer Sophie Como compositora ¿No? Y de ahí Ya nos seguimos La jarana huasteca Se volvió Como una pieza Importantísima En el primer disco En este segundo disco Ya hemos incorporado Otros elementos Como todo La dotación De instrumentos peruanos Que tocó magistralmente El maestro Ernesto Anaya Charango Como peruano Quena Zampoñas En la canción Fina Condena La cual es como Una especie Como medio Como una Una cumbia andina Electro ¿No? Pero con todos Estos sonidos Tocados bien Como debe ser Por un folclorista Que sí conoce Y respeta Esta música Porque tampoco Pretendemos Al incorporar Estos elementos Folclóricos Hacer una apropiación Cultural Vulgar Y burda Sino genuinamente Celebrar la música De Latinoamérica Incorporarla al rock Porque es lo que Nosotros hacemos Nosotros Desde chiquitos Lo que escuchábamos Y lo que queríamos Era tener una banda de rock Entonces ya logramos Tener varias Pero cada una Agarrar un sabor Distinto Y Gran Sur Para nosotros Es eso Del río Bravo A la Patagonia Pues ese es el Gran Sur La identidad Latinoamericana Ahí está Creo que No tuvieron Mejores palabras Para poderlo antojar O sea Ya nos A quien Sobre todo Las audiencias La gente En esta inmensa Oferta Que va a haber En el festival Porque es un mar De ofertas El Vive Latino Quien no Exacto Y quien no Conozca A Gran Sur Ya con esto Yo creo que ya Los conquistaron Y hay que darnos La oportunidad Tanto de escuchar A los proyectos Consagrados Como música nueva Y refrescarnos Las orejas Y sobre todo También tomar decisiones Y hacer una planeación De qué bandas Vamos a querer ver Durante el festival Y no pueden Perderse Definitivamente A Gran Sur Yo les agradezco Un montón Les mando un abrazo A la distancia Espero que podamos Tener la oportunidad De entrevistarlos Y sobre todo Pues verlos Arriba del escenario De Vive Latino Y con quien les gustaría Que nos despidieramos En la versión de podcast Porque podemos poner Algo de música De ustedes Ay buena pregunta Que esta antoja compadre Pues yo creo que estaría padre La de Si te vuelvo a ver Que te parece Me parece muy bien Es una canción Maravillosa Mágica Misteriosa Muy catártica En la que Cuando Sofi nos la enseñó La empezó a tocar En la guitarra Yo les dije ¿Saben cuál es el arreglo De esta canción? El arreglo Es que no hay arreglo Toquemos lo mismo Que toca ella Nada más que todos Al mismo tiempo Y si ella sube De energía Subimos Si ella baja De energía Bajamos Y eso es lo que Quisimos hacer En esta canción Que chingón Que chingón Pues un aplauso Para los dos Y también abrazos Para Sofi A Gansur Que van a estar presentes En este Vive Latino 2022 Y muchachos Esténse pendientes Porque vamos a estar Regalando cortesías A través de nuestras redes sociales Y de toda nuestra plataforma Muchas gracias Iñaki Muchas gracias Cha Abrazo fuerte Y cuídense mucho Este es Irresponsable TV Muchachos Festival Vive Latino 2022 Presentado por Indio Domingo 20 de Marzo Los fabulosos Cadillacs Pixies Residente Love of Lesbian Black Pumas Z Tangana Banda MS Groove Armada Y muchas bandas más Boletos en taquilla Y Ticketmaster Evite el exceso Y Ticketmaster Domingo 20 de Marzo Suf Banda MS Banda MS Domingo 20 de Marzo Y Ticketmaster